película se levantó uno pero ya dónde va se va a volar por la veja se va a volar por la veja el pipo se voló un party, un party viene movie película, película encontraron un colmado abierto aquí violando el toque de queda oigan a secreto, secreto se lo van a llevar, lo van a subir lo van a montar y van a dormir en el piso, aquí no se coge corte había un colmado ahí, miren como el policía estaba montando aquí lo que son las cocinas, aquí ahora platanitos los restaurantes los mejores mofongos los tenemos en la veja bocina time, bocina time operativo bocina para el cuartel, ahí se la van a llevar la van a subir y viene una multa ahí operativo silla para la tienda aquí encontraron uno, está con una muleta aquí ahora vamos a ver la actividad que se va a dar aquí ahora que amanecieron contentos, están diciendo aquí ahora vamos a ver buscan la manera de chupar como vampiro no tienen nada de hígado, que lío película, película vamos a ver que determina la policía aquí ahora podemos ver aquí varias personas aquí en actividad bueno aquí se ha tirado la policía aquí al colmadón, aquí se van a llevar aquí al renombrado Chicho Severino, comenzó a llover, Dios mío, esta agua no deja que uno haga el trabajo tranquilo ahí está la pasola también del primo aquí ahora soy un niño, soy un niño vayan contando, vayan contando, vayan contando desfilando las filas de detenidos en el día de hoy aquí ahí llevan a papagüelo se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar, la doña en el piso la doña está contenta la doña dice que va a grabar, será de la prensa ahí papagüelo se están ayudando a subir película, película, actividad temprano quinto misterio de los rosarios van a subir la pasola aquí ahora actividad temprano aquí ahora mami tengo miedo hasta una mujer policía está fuerte aquí subiendo la pasola miren con esa no quiero yo ni con la mujer da duro mami tengo miedo película, película, vayan contando se está llenando aquí esto me traigo un moquito leche de culebra la doña dice que va a grabar papagüelo mientras tanto está luchando ahí por poner la pasola bien sigue la actividad aquí ahora sigue aquí mismo mi modo que sea en otro sitio están notificando aquí el negocio ahora salió el pueblo ahí está el flaco con una vara que le dicen tiene una latita ahí ahí se están llevando al dueño del negocio aquí ahora hermano tiene algo que decirle hermano dice que tranquilo viene multa me voy hay que subir bueno una conversación ahí media amistosa ahí que si se acalora se lo llevan fácilmente salió el sol mentira no hay solo que le hago por un tubo y siete llaves vengo ahora negocio cerrado ya, 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 ya se lo dijeron al primo aquí ahora se puso agria la vaina se lo van a llevar lo van a subir se puso a discutir con la policía no cogieron corte se lo llevaron va a dormir en el piso Juan que se suba le dijeron se está llenando la perrera ahí bueno señores ahí cardeado los ánimos aquí vengo ahora vámonos que se acaló la vaina los tígeres no cogen esa miren como es que andan parecen que van a cazar zombies miren como es que andan película, película se le mandó uno pero ya dónde va se va a volar por la verra se va a volar por la verra el piso se voló se va a volar por la verra el piso se voló película, película se metió en una casa jena el piso me voy espérate que hay algo aquí ahora para lo que el primo aquí ahora vamos a ver cuidado, cuidado vengo ahora tiene permiso el primo mando un carro a la policía película, película vamos a ver aquí ahora se ha mandado para encima del carro aquí ahora movie, movie vamos a ver aquí le dicen ahí que salgan del vehículo ahora toque de queda 55.0 vienen uno ahí cuántas vainas son en una escena ahí ponemos el gran angular vamos a ver bueno ahí están desmontando el primo aquí ahora le dicen que se desmonten para bienes de misión aquí ahora quinto misterio de los rosarios reo dios la policía aquí el carro vamos a ver aquí ahora uy estaba enchupando como vampiro un vasofón ahí de los cinco pesos el carro me está fallando pero oiga el carro me está fallando y yo vengo con el carro fallando para llegar a la calle bueno dice que no le va a fallar que el carro va a llegar al cuartel aquí ahora se van a llevar a la lady y al primo aquí ahora se van a montar los policías con él aquí vamos a ver cuando vayan a subir aquí a la princesa la bella dama que andaba con el primo aquí un olor a ron increíble huele a cuero de culebra pero alcoholizada estos son los temas a tratar aquí de que siempre se sale a violentar el toque de queda bebiendo un decreto del presidente Luis Abinader aquí en la república dominicana con mucho estilo ahí se está preparando para subir la lady platanitos restaurantes los mejores mofongos lo tienen ellos en la ciudad de la vega que lío que lío bueno aquí vemos una uy aquí se están llevando el carro aquí dice que supuestamente se le quedó según informaciones que nos llegan desde el norte la electricidad supuestamente fue apagada del vehículo porque cuando venían el vehículo estaba encendido ahora el carro no prende pero ahorita venía prendido la historia es señores que supuestamente el carro no viene no prende no se va uy aquí está la policía aquí ahora revisando lo que es el vehículo la familia un saludito para la familia Rafaelis Reyes en Bonao que viven en sintonía con el quinto que es la leyenda prendió el carro al final ahí supuestamente una información que llega desde el norte fue que tumbaron la electricidad del vehículo soy un niño soy un niño le prendieron le prendieron el carro a la mala se va para el cuartel viene multa iba a dormir en el piso usted es mecánico electricista policía usted es policía uy venguadora dije que es policía no a mi modo que va a ser longganicero fui un gracias Gracias. Gracias. Gracias.